Vemos que hoy en Quetzaltenango hay bastantes comisiones, son 26 comisiones en total, entonces hay muchos temas a plantear, pero mi perfil profesional estaba enfocado, por ejemplo, en el tema de infraestructura, yo soy arquitecto, como repito, en el tema, por ejemplo, de ordenamiento territorial y urbanismo, seguramente muchos medios que me han entrevistado antes por el tema profesional saben que me he dedicado a plantear en algún momento planes de ordenamiento territorial, trabajar en algún momento en algunas municipalidades a nivel local y también en otros espacios con el tema urbano, con más de 10 años, y también claramente el desarrollo y el tema del centro histórico, porque también mi perfil profesional me lo da. En algún momento también estaba la comisión de vivienda y construcción, donde también se ajusta mucho, mucho a mi perfil, entonces eran perfiles no, digamos, no antojadizos de parte de nosotros, nosotros hicimos una evaluación técnica con el equipo, según nuestra capacidad y nuestros criterios, porque realmente nosotros queremos responderle de buena manera al pueblo de Quetzaltenango, porque el pueblo de Quetzaltenango se merece tener una representación no solo digna, sino con las capacidades acordes a esos temas, ¿verdad? ¿Y en qué los dejaron? ¿Cuál era la intención de dejarlos? ¿En qué comisión? Fíjense que a mí me dejaron en una comisión que era la de mercados y abastos, esa fue la que se designó. La voz de Sheila ¡Gracias! ¡Gracias!